¿Qué es el rigor técnico que caracteriza el personal de InterColombia? Ese rigor técnico que caracteriza al personal de InterColombia nos ha permitido superar dificultades y afrontar juntos problemas, dirimir situaciones. Con Guatapé ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, yo creo que eso es lo más importante. Y es una experiencia de aprendizaje y de trabajo colaborativo donde los proveedores, los clientes y diferentes entidades nos colaboraron desde su experticia, desde su quehacer. Entre ellos, precisamente, InterColombia nos prestó todo su conocimiento, todas sus posibilidades desde donde nos pudieron prestar servicio, lo hicieron. Cuando hablamos en general de toda la cadena prestadora de servicios públicos en el mercado de energía, todos somos unos agentes relevantes, importantes. Y yo creo que prestar ese servicio y llegar al cliente final y llegar a la demanda con esos servicios, el éxito está en que todos entendamos cuál es el papel de cada uno y a quién tenemos que satisfacer, a quién debemos atender con servicio y sobre todo con mucha ética. Creo que es una buena dupla y creo que es precisamente InterColombia como el transmisor del país quien permite esa relación entre la generación y la demanda y nos permite llevar un buen servicio a las comunidades.